Y hola que tal chicos, como se encuentran muchachos? Otra vez tu aca Y bueno cracks, como pueden ver me encuentro en la cuenta del sakura No Así que quiero que dejen su buen like para poder sortearle a los seguidores Ay no puedo hacer eso wey Y bueno chicos, se que se van a estar preguntando que hago en la cuenta del sakura Y bueno, el dia de hoy voy a estar haciendo un video, la verdad que no hago hace mucho tiempo El cual se trata de ir a la zona social Ah caray, eso si me interesa eh Voy a estar haciendo un experimento que la verdad no he hecho nunca en el canal No te lo juras Vamos a invitar para eso el dia de hoy a mi duo Valeria para que nos ayude ok? Para que o que? Hola bebe, como estas? Hola Soy todo un galán Quiero que me ayudes a hacer un experimento en la zona social Que en entrenamiento? Pues si wey, no mames Yo voy a irme a la zona social Con los cuernitos dorados A ver espérame los equipo Y mira yo quiero que tu vayas con los cuernitos azules Para ver si de repente hayamos algún chico interesado Que me prefiere a mi por tener los cuernitos dorados Por dios que gran idea, como no se me había ocurrido Hoy va a estar interesante Espérate me los equipo ya, dame un rato Va de nuevo Que veo, un rival Ya ver chicos miren Voy a estar yendo después de mucho tiempo a la zona social Pero como pueden ver voy a realizar este video Dale mira yo estoy con los cuernitos dorados Y Valeria esta con los cuernitos azules Así que dale vamos a ir a la zona social A ver si hayamos un chico que prefiere los cuernitos dorados Antes que los azules Bueno esto se pone interesante Dale vamos a ingresar muchachos A ver si nos hallamos De repente otro gran maestro por ahí Uy miren hay un botcito acá Pero que hay otro mira Mira este se ve que recarga Perfecto Si 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 ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ojo Ojo Uy a ver, a ver Mira Chacalita A ver tu, a ver tu, tú dale No mira me está siguiendo a mi A ver tu intenta ver No pero me está que siga a mi Encuentro esto misterioso No pero mira No te hace caso a ti Ojo No, no, no me quiere No me quiere Creo que es muy obvio Dale corazón, dale corazón Uy mira se ríe No está que se burla No pero mira Ahí viene de vuelta No te la creo Que fea su corazón Hola mami Nos van que galas Vamos a ponerla así Dale mira Vamos a ponerla así ¿Quién yo? Uy si ya está muy creíble Y tú no buscas mi amor Mira como me rechaza Bueno tú estás pende Uy no A ver pero mira Una última oportunidad A ver mira dale Intenta mandarle soli Y dime si te acepta ¿Ok? No creo No no me quiere Aceptar la soli No no me acepta Mira le envío Y nada Me la rechaza parece A ver yo la voy a enviar ¿Ok? Salte baby Sal baby Ojito Dale vamos a esperarlo En el lobby ¿Ok? Ojito Uy dale ya se salió A ver dale vamos a invitarlo A lobby para ver que hizo ¿Ok? Ah veremos que sucede Estoy un poco nervioso A ver dale Voy a invitarlo ¿Ok? Ok dale A ver si te prefiera Tío me prefiero a mí Vamos a intentar pedirle regalos Para ver si de repente Me manda a mí O te mande a ti Es un misterio Ok ok Invítale 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 Antes que se desconecte Dale a ver ahí le invito Me voy a silenciar ¿Ok? Dile que no puedo hablar Ok ok Hola chiquitas Buenas noches ¿Qué tal? Empezamos fuerte Hola ¿Me escuchas? ¿Y quién está hablando? Ah no 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 Está hablando Valerie Eso es verdad Y Sakura ¿Hombre o mujer? Sí 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 No es mujer Solo que no le alcanzo Para la pues Ah y es Sakura Sí 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 Es Sakura Es veterana A ver a ver Que se ponga el Sakura Y ahí Es donde entro yo ¡Qué hermoso! En serio que se ve rinda eh Gracias I love you Ya y Y yo como me veo Me veo bonita Mmm Pues o sea Se ve bien Pero ahí Tú sabes que la ropa elegante Se ve mejor Oye bebé Sakura ¿Y por qué no habla? Ah mi amiga no puede hablar Porque Se cancela todo Y esto ¿No está buscando Un dúo que la confiante? Ella no está buscando dúo Pero si quieres Yo puedo ser tu dúo Uy sí claro Eh pero yo quiero ahí A tu amiga Sakura Un edad de Skyway Pero y por qué yo no pues No pues que Ahí combinamos No lo ves Tiene cosas duradas En cambio Tú no tienes muchas cosas Por ejemplo Ahí tiene la MP40 Yo también la tengo No ¿En serio? Te convengo bebé Pues crees que éramos buen dúo Sí o no Aprovecha el bug Aprovecha el bug Ay que mujer tan noble Desinteresada De verdad Eh ¿No lo tienes al máximo? No 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 Eh pero si quieres Te ayudo a mejorarlo Ya ves Esas si son ofertas Ay yo también quiero que me ayudes A mejorar mi MP40 No pues o sea Yo solamente puedo ayudar A mejorar a una Y acá la que me conviene Que le ayude a mejorar Es a Sakura Ay que romántica Mira bebé ¿Qué te parece un pvp? Si yo te gano Vas a hacer mi dúa Y si tú quieres Te ayudo a mejorar Ahí tú Tu MP40 ¿Qué? ¿Estás retándome? Oye buena Ya que no me quieres de dúa Este Al menos me dejas ayudar A jugar el pvp Para que no sé No tengas tanta ventaja Que buen servicio Ay nada Quiero ver si se ve Que juega bien Mira Y cuántos puntos tiene heroico ¿Y qué tiene? Bueno Bueno ya pues cualquier cosa Por ti Solamente por tener de dúa No a Sakura Sí Entonces si vamos Con las dos Pues mínimo Ahí una que pongas Sale o no Por un demonio Lo que faltaba Dale te espero Me invita entonces Hoy 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 me van a tocar La flauta Ya verás Primera sangre Primera sangre ¡Peso! Pásame el macro Ahí crack Uy me estoy asustando Ya yo ya Un asesinato doble Un asesinato doble Primera sangre ¡Ay cabrón! Primera sangre Primera sangre Ahora sí viene Lo chido A ver dale Voy a invitarlo Quiero que le digas A ver si me va a dar Las cajitas ¿Ok? A ver invítalo Juega súper bien En serio Ya amigo ¿Y qué vas a cumplir Con el reto? Por favor Pues sí voy a cumplir Porque juega bien Y ya pues se merece Ahí las cajitas Ahí le envío Porque es lo que un hombre hace Listo ya te mandé bebé Ahora puedes revisar Si quieres Yo lo siento Pero me tengo que reír A ver si me pasas tu número Ahí para no sé Más adelante Quizás podamos ser dúo Y si no se me da la gana Pues claro bebé Ahí te paso mi número ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Eres hombre? No me la conté Loco en serio Nada en serio No viene de buena onda Acá buscando dúo Y mira lo que encuentra Acá Ay vale Leia tú Creo que estás buscando dúo No O sea no Y otra vez No no Este No sé Ya me estoy buscando ya Ay pero por qué ya no buscas Si estás buscando dúo hace rato Es verdad Adiós 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 Adiós